Empezamos una nueva semana aquí en Prueba de Amor y estamos en el backstage para conocer un poco más de estas nuevas parejas que nos acompañarán esta semana. Y estoy con los aventureros. Sí, estamos súper contentos y venimos con todas las fuerzas y el ánimo sobre todo. Estoy aquí para darlo todo y pues afortunadamente nos fue súper bien en ese primer episodio. En los juegos también nos fue súper bien y el público nos estuvo ahí dando full ánimo. Les tenemos preparado un juego también aquí en Prueba de Amor, lleno de juegos, lleno de pruebas. Tú tienes al lado tuyo todos estos objetos que trajimos de utilería y tienes que usar mucha creatividad e imaginación para darle como que versos de amor para tu aventurera. Vamos a comunicar mucho y vamos a tener mucha armonía en todo lo que nos comuniquemos. Durando para el durando del emoji. Todos los días se voy a complacer en todo sentido. ¡Ay, cuidado! Dándote frutitas frescas todos los días. Esto es todas las ideas asignas que hemos hecho y por las que faltarán también. Van a ser muchas de que seamos viejitos. Vamos a aprender a cocinar los dos, pero eso no es para que me vayas a pegar. Eso es para que cocinemos los dos. Y esto que sea con amor. Un pasito y con amor, sí. Ese último para las noches salvaje, pero con amor, con amor. Esto es para la noche y compensa.